Somos el mejor aliado financiero exclusivo para médicos y clínicas. Obtén fácil y rápido el financiamiento que necesitas para hacer crecer tu práctica médica. Vive la mejor experiencia del leasing con nuestra avanzada tecnología digital. ¿Cómo funciona? Obtén una línea de arrendamiento en minutos. Elige el auto, equipo o aprueba tu crédito. Nuestros asesores multimarca personalizarán tu propuesta con el mejor precio y la máxima deducción fiscal. Completa la documentación desde tu móvil. Crea tu firma digitalmente al instante y recibe el auto o equipo en tu consultorio o domicilio. Contamos con servicio en todo el país y más de mil clientes satisfechos. LeaseMD es la elección inteligente para tu crecimiento. ¡Descúbrelo ahora!